En mi crónica de esta semana, abordo el tema de los riesgos políticos en la ejecución de la obra pública. La Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales admitió que en cuatro de los siete tramos que conforman el Tren Maya, las constructoras carecen de estudios de impacto ambiental definitivos. No obstante, recordó que en los tramos cuatro al siete se apoyan su construcción sin permisos definitivos con el decretazo que el presidente emitió el pasado 22 de noviembre del 2021. Este acuernazo, a pesar de lo que se dijo por los opinadores, no tiene nada que ver con transparencia en realidad, sino con que el presidente de la república decidió asumir el riesgo político de no cumplir con los requisitos que las leyes establecen para este tipo de obras de gran magnitud. ¿Y por qué, por ejemplo, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la misma considera que debe haber permisos previos relacionados con asentamientos humanos, ecología y desarrollo urbano? Pues para evitar sobrecostos, para evitar que en el futuro se cancelen o difieran obras que afecten el presupuesto al ser más caras y para evitar que se afecte el desarrollo sustentable. Estos son los riesgos políticos de las obras públicas cuando los políticos quieren acelerarlas para tener un momento dorado de inauguración. Seumann, Mancera y Ebrard sufren hoy las consecuencias de que la política se pusiera sobre la economía y lo técnico. Y en la línea 12 del metro, la tragedia ahora resulta que el dictamen esté equivocado porque ellos quisieran que los únicos responsables fueran funcionarios menores y las constructoras. Para profundizar sobre el tema, los invito a leer mi artículo de esta semana. Soy Carlos Matute.